Este fin de semana se desarrollan los carnavales en nuestra ciudad, Brigitte como todos los años encargada de la elección de la reina. Bueno Brigitte, hay un buen número de participantes. ¿Cómo va? Muy buenos días a todos, gracias por esta nota para contar un poquito lo que van a hacer los carnavales 2024. Este año hasta el momento tenemos 5, 5 anotados, un varón que representa al Taller Protegido y después 4 chicas. ¿A distintas instituciones de la ciudad representan? Van a representar al Hogar de Niños, Altura Comparsita, Club Independiente, Taller Protegido y Club San Carlos, eso hasta el momento. ¿Y hay tiempo hasta cuándo para inscribirse? ¿Hasta mañana inclusive? No, no, hoy al mediodía, alrededor de las 12 y media del mediodía ya cerramos. Hemos pasado la fecha de cierre de inscripción varias veces, pero bueno, dando un poco más de tiempo también para algún indeciso o indecisa, pueden acercarse, acá estoy anotando todavía. En el hall del municipio, por ahí si no llegan, porque están trabajando, te pueden llamar por teléfono y decir, vamos a participar y lo pueden agregar. ¿Cómo va a ser? Van a estar como todos los años ellos recorriendo con las urnas en los cursos y se va a hacer la premiación el domingo. Así es. El sábado van a tener la primera presentación en el escenario, donde cada uno va a contar su nombre y a quien representa y pedirle a la gente que colabore. Y después estarán durante todo el evento, durante toda la duración de los carnavales, con la urna recorriendo las calles de la ciudad. Lo mismo el domingo y ya bueno, a cierta hora, que todavía todavía no está bien estipulado, pero casi al final ya se va a hacer la elección y se van a conocer los ganadores. ¿Está estipulado algún valor para cada voto? No, en realidad es, pues bueno, ya saben que es juntando fondos para la inclusión y es el que mayor dinero junte, va a salir rey o reina y así sucesivamente para primer príncipe o princesa y segundo príncipe o princesa. Entonces mañana van a estar en el escenario desfilando, que va a ser la presentación, cada uno va a saber a qué institución representan y el día domingo se va a estar llevando a cabo la elección. Virgil, recordamos también cómo va a ser el premio, lo que ellos recaudan de votos. Que todo el dinero va para la función que representan y los chicos tienen un montón de regalos que manualistas, microemprendedores y locales de nuestra ciudad han donado. La verdad, el número de regalos es impresionante y todas esas personas van a ser nombradas en el escenario también en forma de agradecimiento y un poco de felicidad. Como siempre la gente, bueno, acompaña y dona de todo para que pueda llevarse a cabo la elección. Sí, sí, así es eso. La verdad que todos los años el número es buenísimo. Este año sorprendente los regalos que dieron, así que por ahí eso también incentiva a algún chico o chica que se quiera anotar. Y también recordamos, que voy a dejar abierta hasta el mediodía o un poco parte de la tarde también, a alguien que se quiera disfrazar, anímense. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con poco, así que también se pueden venir a anotar para ganar premio al mejor disfraz. Te recordamos que son tres puestos. Primero de 50.000 pesos, segundo de 30.000 pesos y tercero de 20.000 pesos. Así que también si alguien se anima, se puede acercar. ¿Cómo viene la inscripción de disfraje suelto? Eso no lo tengo yo acá, lo está manejando otra persona, pero bueno, ya se va a conocer mañana en la noche de los carnavales. Brigitte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos.